Alemania comienza este lunes a controlar todas sus fronteras terrestres para reducir la inmigración irregular. Durante los próximos seis meses el país pretende detener la inmigración ilegal, frenar la trata de personas y ayudar a localizar a delincuentes y potenciales islamistas. La medida ha sido fuertemente criticada por los países vecinos, que alegan que Alemania está asaltándose el acuerdo de Schengen. Does Germany's decision to reimpose checks at its land borders threaten border-free travel across the whole of the EU? Gracias por ver el video.